¡Oh sí, señores! ¡Llegó el momento! ¡Vamos a jugar! ¿Quieres ver un resumen de eventos que condujeron hasta este momento? ¡Sí! Muéstrame, quiero acordarme, activar los subtítulos y... Hasta hace un año mi vida era bastante normal. Viví en el mejor lugar de la historia. ¡Brooklyn! ¡Sí, señor! Tenía dos buenos padres y me encantaba la ciencia y los superhéroes. Todo cambió cuando mi papá murió en el atentado del ayuntamiento. Yo no podía creer que se fue. Pero Peter Parker y su tía May me cuidaron. Y también Spider-Man, que después descubrí que era Pete. ¡Qué locura, ¿no? Y cuando empezó la crisis del aliento del diablo, la situación empeoró. Parecía que todos los villanos de Spidey andaban sueltos. Hice mi parte para ayudarlo. Después de todo eso, lo crean o no, una araña me mordió. Y empecé a... Cambiar. No quería preocupar a mi mamá, así que fui a ver a Pete. Y ahora... Somos oficialmente Spider-Bros. Me ha estado entrenando y me estoy volviendo muy bueno con lo del balanceo con telarañas. Aún sigo aprendiendo a coordinar esta responsabilidad con todo lo demás en mi vida. Escuela, amigos, nuevo hogar... Me mudé a Harley más de unas semanas. Pero debo decir que ya quiero ver todo lo que me depara el futuro. ¡Oh, yeah! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy... Sí, señores. Vamos a jugar Miles Morales. ¿Y dónde más? Si no es en la PlayStation 5. La acabo de sacar de su caja. Grabé el unboxing. Sí, lo hice lo más resumido y rápido que pude. Porque ya me interesaba empezar a jugar este título. Así que probablemente están viendo este gameplay antes de que siquiera salga el unboxing de la PlayStation. Así que vamos a darle a iniciar. Nueva partida. Como siempre, ya saben que si este video les gusta, dejar su like en la parte de abajo es gratis. Y suscríbanse si no están suscrito. La próxima parada. Calle 125. No me da tanto tiempo más. A la tensión. Hay interrupciones de servicio no programadas en la línea de Harley. ¿Ahora qué hacen? Oye, tómalo. ¿Cómo es el señor? El servicio de la carita Harley Boy. Me quedan dando mensajes mi mamá. La tengo agregada como mami. ¿Quién tiene a su mamá agregada como mami? ¿Ya se registró para votar? Espero que esa música que suena no tenga copy, ¿eh? Que no creo, copy. Ya últimamente a los juegos nuevos que salen no les ponen música con copyright por lo mismo. Gracias, chico. De nada. Soy un buen ciudadano. ¡Qué genial! Un graficazo. Te ayudo. ¡Hey, gracias! Sin problema. Ah, ¿crees que agregarás al nuevo Spider-Man también? ¿El chico? Sí. Quizá es que soy fan del original, ¿sabes? Sí, entiendo. Ah, ¿la bodega de Theo está cerca? Sí, amarillo brillante en esta cuadra. Lo verás. Gracias. Buen trabajo, por cierto. Podrías dejar un espacio para el nuevo, por si acaso. Qué bien se ve el juego, ¿eh? Vean ese 4K. El gameplay está en 4K. Si lo están viendo en PC o en una pantalla 4K, está en 4K el gameplay. ¡Cómo voy! ¿Hacia dónde iba? ¿Iba a su trabajo? Está bien chido su traje, ¿eh? Está épico su traje. Ese estilo... O sea, ese Spider-Man, pero con ese estilo urbano, ve. Es que chulada. Ya estoy aquí. ¡Eh! Ya extrañaba esto. ¡Ya extrañaba esto, caray! ¿Qué haces ya? Me perdí el combo. Todavía no. Falta que capturan a un par de electrosos. Sin duda es agradable ver regresar a Raft a los tipos que escaparon el año pasado. Muy bien. Raft es una monstruosidad, pero es segura. Mientras hayan arreglado el desastre causado por el pulpo... Ojalá. Ok, me estoy acercando. Llegaré pronto. Se ve. Le avisaré a mamá que llegaré tarde. Ah, caray. Ya choqué. Miles, ¿qué tal? ¿Tienes la lista de compras? Hola, mamá. ¿Me estás dejando mal? Sí. Pero, ah... No había leche de coco en la bodega. Iré a una tienda del centro. Ay, gracias. Pero evita el centro. Ese convoy de la prisión da un su estragos en el tráfico. ¡Oh, sí! Buena idea. Te veo en la cena, mamá. ¿Cómo maneja Pete esto de la identidad secreta? A mí me estresa demasiado. Es a él también. No más que ya está acostumbrado. Es la práctica, hijo. Es la práctica la que te va a hacer aguantar lo de la identidad secreta. Pero si eso falla, siempre puedes ponerte unos lentes y ya. No hay nada que cubra una identidad secreta más que unos lentes. Tranquilo. Tranquilo. Ayudaré a Spider-Man a proteger un convoy de prisioneros. Está nervioso. ¿Cómo puedo manejar esto? Inhala, exhala. Tranquilo. Está nervioso. Está nervioso el Miles. Está nervioso el Miles. Vean eso. Qué bonito. Ya extrañaba esto, ¿eh? Híjole. Se siente épico. ¿Estás aquí? Estoy bebiendo mi combustible. Vean ese break racing. ¿Para tomar? Con mucho cuidado. Bien. Ya es hora. El C2 en camino con carga pesada. Recibido a él y C2. Te tenemos a la vista. Esto es una gran operación. Debe ser así. Muchos convictos se fugaron de Raft el año pasado. Es hora de traerlos de vuelta. La policía no quiere correr ríos. En especial con el invitado de honor. Hay mucha interferencia aquí. ¿Uno de los que ayudaron a Doc O que está allí? Creo que sí. Podría ser Voltur o Scorpion. Alguien más grande. Bien. Hay un problema. La vibración del control está épica. No te preocupes. Yo me encargo. ¡No! ¡Asegurado! Te desvías, el IC2. Hay un desequilibrio de peso. Corría 2, 3, 2 y... El timón no responde. Prepárese para el impacto. ¡Ya la regú! ¡Ya la regú! ¡El IC2 está cayendo! ¡Prepárese para el impacto! ¡Ya la embarró en malo! ¡El IC2 cayó! ¡No hay víctimas! ¡Carga comprometida! Equipo de respuesta enviado. ¡No te muevas, el IC2! ¡Pit, lo siento! ¡Yo no quería! Está bien. Sí podemos. Hay que contenerlo antes de que... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Antes de que pase esto... ¡Hola, carapurados! ¡Rino! ¡Miles! ¡Miles! ¡Tú tendrás que contener a los prófugos! ¡Tienes que contener en ellos! Pues es, llegó el momento de pelear presión a triángulo para usar golpe de telaraña. Así. Toma, toma, a ver si me acuerdo todavía cómo se esquiva. Bien. Sí, perfecto. ¡Venga! ¿Y cómo saben qué fue esto? Se mueve épico, ¿eh? Se mueve increíble el Miles. Sí cambia totalmente la forma de pelear a comparación con la de Peter. Totalmente. Casi, casi, casi contenido. Los gatillos también tienen lo suyo, ¿eh? R1 varias veces para tapar... Ok. Para lanzar las telarañas y que quede ahí pegado. Este también lo puede hacer. Para curarme con esto. Tengo que controlar esto. Cuidado. Cuidado. ¿Cómo más? ¿Estás listo? Ya llevo río. Ya llevo río. Ya llevo río. Tienes mucho talento. Tienes la nueva tercera. Vaya. Es muy bueno en esto. ¿Cómo están las calles, Spider-Man? La verdad... ¡Espantosa! Y si es cierto, es Navidad. Ni cuenta me había dado. Ni cuenta me había dado. Y si es cierto, es Navidad. Venga, Spidey. Venga, Spidey Latino. Tú puedes. Enséñales. Creo que le metieron toda la metralla a él. Alguien creía dispararme, pero terminó dándole a su compa. Toma. Bien. Ahí vienes. Ese era el último, pero... Pero, pero... Vamos. No, si es cierto, se me largan. Hay que salir de aquí. Miles, necesito una mano aquí arriba. ¡Es Navidad! Este año exageraste un poco con el espíritu Navidad, Alexei. Si es tema, ¿qué por qué se estaba tomando una foto? Ya voy. Eso no está bien. Los policías nomás así. Eso no está bien. Pero que Spider-Man se encargue. Acá, apuntarme. Y luego vamos. Así. Esquivar en el aire. Venga, sí se puede. Ahí voy. Uy, me estoy desviando, me estoy desviando. Mis habilidades de Spider-Man. Está de invierno. Pete, empiezo a sentir que esto está muy mal. Los gatillos se sienten bien... Bien raros, ¿eh? O sea, se siente bien. Pero es nuevo. Se siente bien, pero es algo nuevo, ¿sabes? Lo de los gatillos. Oye, Pete. Ya lo tengo. Llévalo, maquero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que lo puedo guiar yo, ¿ok? Que no mate gente. Que no mate gente. Nada más cuida lo que no atropella a nadie más. Necesito ayuda. Que no atropella a nadie más. Creo que eso no debimos hacerlo. No debimos tumbar. Oh, oh, esquiva. No, no, no. Cuidado. Venga. ¡Un bebé! Bien, salvado al bebé. Maravilloso. Maravilloso. Oye, ¿sabes dónde? No, 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 no. ¿Estás amenando la Navidad, verdad? Pasé las últimas seis Navidades en mi vida tras las rejas. Esta aquí es tu parla. Es una amenaza. Muy suave. Es una amenaza desaliñada. Muy simple. Tal vez es una amenaza sin carácter. Hola, Jonah. ¿Te ve bien? Muy festivo. ¡Amenaza! ¡Una amenaza! ¡Inútil! ¡Traicionera! ¡Viviamente! ¡Diabra! ¡Justo! ¡Aquí! ¡Hijo! ¿Qué tal? ¿Ya hace tarde? Hola, mamá. Sí, leche de coco. Todavía la estoy buscando. ¡Aquí es una especie de aventura! ¡Ups! Ah, sí, disculpa. Intento tomar el tren. ¡Oh, oh! No te has mentido. Ve por la leche y vuelve a casa, ¿sí? Sí, ma. Te quiero mucho. Yo también te quiero. ¡Oh, sí me dio! Debí esquivarlo, debí esquivarlo, lo sé. ¡Hay que detenerlo! ¡En camino! ¡Voy, voy, 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 voy! Mis habilidades de hombre araña para columpiarme ya no están tan buenas como antes. ¡Tenemos que derribarlo rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos? ¡Subamos la temperatura! ¡Oh, mal, mal, mal! ¡Muy mal! ¡Oh! ¡Pit! ¿Estás bien? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Estoy bien! ¡Lo tengo! ¡Vamos hacia ti! ¡Prepárate! ¡Ay, qué bueno! Sí, necesito un momento. Ya me encontré otra vez con los vagos estos. ¡Adiós! ¡Esquivado! ¡De la araña! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Eso! ¡Así es! ¡Así lo hace un hombre araña! ¿Cómo? ¿Cómo le hacía parar? ¡Al tiro! ¡Al tiro! ¡Oh! ¡Ese misilazo sí estuvo bueno! ¡Pero se dio el mismo! ¡Así que no pasa nada! ¡Toma! ¡No estás enferando! ¡Toma! ¡Oye! ¡Intento ayudarte! ¡Me están regañando los policías! ¡Creo que no la hago de hombre araña, eh! ¡De momento! ¡Más tipos arriba! ¡Hay que deshacernos de esos que están aquí arriba! ¡Cuidado! ¿Qué dice? Realiza un combo de 15 golpes. Obtendrás la habilidad de ejecutar un remate. Acumula un combo de 15 golpes al atacar o esquivar sin recibir impactos. ¿Ok? Entonces, ya lo hice. ¿Y puedo hacer esto que es el remate? ¡Venga! 15 golpes. 15 golpes. Vamos a ver si podemos hacer otro. Ahí está. Tengo uno más. ¡Ándale, pelón! ¿El que sigue? ¡Oh, sí! Bien esquivado. Bien esquivado, Spidey. ¡Venga! ¡El que sigue! ¡Toma! Van mis 15 golpes ya casi. ¿Hay alguien más por aquí? Creo que hay alguien arriba. No estoy seguro. Ahí están estos infelices. Vamos a darle con... ¡Macanazo! ¡Ah, qué guau! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah, caray! ¡Oh, llegó Rino! ¡Llegó Rino! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Me están agarrando entre todos, ¿no? ¿Me puedo curar? ¿Cómo me curaba? ¡Ya no me acuerdo! ¡Ya, ya me acordé! ¡No me olviden, no! Eso. Bien esquivado. Maravilloso. Vamos por este. Esquivo esas balas. Vamos a deshacernos este que está acá con la pistola. Que los de la pistola son los... los que me hacen batalla. ¡Venga! ¡Qué buenas ejecuciones, eh! ¡Me increíbles ejecuciones! ¡Resiste! ¡Adiós! ¡Y! ¿A dónde tengo que ir? ¿Por acá? ¿Por acá? Aquí mero. ¡Spiderman! ¿Estás bien? ¡Ay, lo esquivaste! En vez de atraparlo, qué mala onda. ¡Pitch! ¡Pitch! ¡No me digas que me van a matar a Mito! ¡No me digas que me van a matar a Mito! ¡Miles! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Ve! ¡Aquí! ¡El puño eléctrico! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡El puño eléctrico ya lo tengo! ¡Wow! Pensé que se iban a tardar más en dármelo, pero... ¡Ah! ¡Su Mouser! ¡Qué bien! Golpe de veneno causa aturdimiento de veneno. Ok. Al impacto, los enemigos aturdidos con veneno reciben daño adicional de ataques básicos. O sea, ¿se llama veneno mi electricidad? Ok. Golpe de veneno cuesta poder de veneno. Acumula poder de veneno al atacar o esquivar enemigos de veneno. Venga. Mientras están aturdidos. ¡Electrocitos! ¡Una inyección de campo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrevives! ¡Mientras tu mentor perece! ¡Qué inesperado! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Le doy? Y ahí lo tenemos. ¡Toma! ¡Oh! ¡Oye, qué buenos golpes mete! ¡Qué buenos golpes! ¡Mete usted, señor! ¡Venga! ¿Ya le puedo dar? Ahí lo tengo. ¿Cuánta vida le queda? Creo que ya. ¡Au! 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 ¡Qué animaciones, caramba! Ni siquiera una película del Hombre Araña se ve así. Ok, lo tengo que esquivar. Bueno, caemos y otra vez a controlarlo. ¡Oh! Creo que tengo que estamparlo en algún lugar. No sé dónde exactamente. Pero hay que chocarlo en algún sitio. ¡Ya! ¡Toma! ¡Venga! Todos los golpes que se puedan, Miles. Todos los que se puedan. Híjole, debería guardar mi energía para lanzar el puño venenoso o como sea que sea. El golpe de veneno. ¡Venga! Voy a lanzar otra. ¡Bien! ¡Esquivo! ¡Toma! ¡Oh! ¡Qué buen golpe me metiste! ¡Bien! ¡Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo! ¡Pero se ve épico el juego, eh! ¡Se ve increíble! ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Bato, bato o ganso! ¡Bato! ¡Bato! ¡Ganso! ¡Toma! ¡Bien! Creo que esta es la última. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No era la última! ¡Volver! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahí estás! ¡No! ¡Dale, Miles! ¡De cerquita! ¡Toma! ¡Bien! Creo que ahora sí lo logré. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Es una barbaridad las cinemáticas, eh! ¡Es una barbaridad esto! ¿Aún vives? ¡Algo así! Deciden, no, estoy muerto, soy un zombi. ¿Y esos quiénes son? ¿Chicos? ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Wow! ¡Cuidado con ese lado! Simon Krieger, jefe de I más D de Roxxon. Es un placer. Igualmente. Ah, lo siento. Nuestra pelota cayó en tu jardín. No. En realidad nos hicieron un favor. Acabamos de comprar el lugar. El plan era derribarlo para construir. Pero parece que se nos adelantaron. Quería agradecerles. A ambos. Ir por Rhino. ¿Vas solas? Llegarás muy lejos, chico. Gracias. Pero aún es peligroso. No, no. Retendremos para la policía. Siempre he creído que estos supersoldados son exagerados. Hasta que algo así ocurre. Oh, el deber llama. Fue todo un placer conocerlos, chicos. El futuro brilla. Tiene razón. Vámonos. Y que la policía haga su trabajo. Sí. Sí, bien. Me sorprende que se pueda mover Peter después de la paliza que le metieron, ¿eh? La bioelectricidad. Guau. Hasta me da un poco de envidia. Ah, sí. Nada que hacer contra el original. Deberíamos hacer pruebas mañana. ¿Un análisis de voltaje? Ah, eh... Sí, lo siento. No pude decirte antes. No estaré por aquí en las próximas semanas. ¿Será una broma de Pete que no entiendo? No. El Biugo lo envió a MJ al extranjero. Y ella me pidió como su fotógrafo. Son como vacaciones de trabajo. Oh, no. Oye, no sé si estoy listo para salir solo. Metí la pata en grande hoy con el helicóptero. Pero luego hiciste algo genial. Me salvaste, Miles. Tuve suerte. Oye, hice esto durante ocho años sin apoyo. Y créeme que metí la pata muchísimas veces. Pero así se aprende. ¿Qué es esto? Regalo de Navidad. Pero antes, debes hacer el juramento. Oh. Eh... De acuerdo. Prometo hacer todo lo que esté a mi alcance para proteger esta ciudad. Lo prometo. Es todo. ¿El juramento es real? Totalmente. No es algo que acabo de inventar. Te veo en una semana, Spider-Man. El único Spider-Man de Nueva York. ¿Soy el único Spider-Man de Nueva York? Imagínate los nervios. Híjole. ¿Copy? No me digas. No me digas que hay copiii. Espérenme. De verdad espero que no tenga. Árbol de habilidades. A ver, vamos para acá. Y se escucha. Se sigue escuchando la méndiga música. Soy este de nivel de optimista. Un punto de habilidad. Los puntos de habilidad. Bla, 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 bla. Sí, esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Básicamente es lo mismo de siempre. Ahí está. Que es lo del puño este eléctrico psicópata. Y es el único punto de habilidad que tengo. ¿Momento? ¿Sí? Tu mamá me dejó entrar. Desempaqué. Es decir, arrojé todas mis cosas al suelo. Ahora estoy en el parque tomando aire. No, perfecto. Búscame en el anfiteatro. Quiero mostrarte algo. Es algo arácnido, ¿cierto? Dime que tienes un pedazo de cuerno de rino o algo así. Y fotos de la pelea y... ¡Vaya, qué locura! Sí, es algo arácnido. Y mucho mejor que un cuerno. Oh, me encanta el suspenso. Ya voy. No podía faltarle su amigo. No podía faltarle el amigo que sabe que es el hombre araña, ¿no? Típico. Típico. ¿Qué onda? ¡Cretino! ¿Qué me parece esa, eh? ¿Cómo me dijo? Me dijo cretino ese, men. No se vale, ¿eh? Uno se esfuerza cada día. Como para que le digan cretino. ¿Viste el amigo? Nunca me acostumbraré a que hagas eso. Oye, mira esto. Un regalo de Navidad de Spider-Man. Ábrelo. Oye, póntelo. Yo te cubro. Su traje. Va a ser su traje negro. Hola, Frank. ¿Qué? ¿Nunca vieron a alguien cambiándose de ropa? ¿Sigue bien? Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve? Ah, se ve bien chafa. ¡Wow! ¡Ay, qué delicia! ¡Me encanta! Sí, estaban increíbles. Miles Morales, felicidades y bienvenido a tu primer super traje. Esa no me la esperaba. Oye, ¿qué onda con esto? A ver, trajes. Dice, puedes equipar los trajes en el menú de trajes. Básicamente igual que el otro Spider-Man. Con esto tengo esto. Este es el otro que tenía. El de la chamarra. Este se ve bien. Se ve bien, la verdad. Me gusta más. No es por ser mala onda, ¿sabes? No es que no me guste el regalo que me hizo Peter. Pero que no manche. ¿Coderas y rodilleras en el traje? ¿Qué soy? ¿Un niño de kinder? Yo quiero este que está aquí. Este traje negro es el que se me antoja. Pero bueno, ya veremos más adelante cómo carambas lo vamos a conseguir. De momento así. Es solo la mitad del regalo. ¿Y qué es la otra mitad? Te lo diré cuando lo encuentre. ¿Cuándo lo encuentre? ¿Cuándo lo encuentre? Oigan, quité la música porque sí me dio como que cosa que estaba sonando la canción ahí. Y siento yo que sí tenía copyright la canción. Así que la quité. Pero ya se la volví a poner para que no digan que se la quito por siempre. Obviamente hablaremos de la increíble derrota de Rino por los Spider-Men. Suscrito. Tánicas. Mi podcast favorito. Ay, sí, ¿verdad? Como dice cosas bonitas del Spider-Man. Pero si ella supiera que fue tu culpa. ¿Es aquí? No andaría diciendo eso. No sé que Pete se esforzó bastante. Oh, caray. Mira, está ahí un holograma y toda la cosa. A ver. Tengo que venir para acá. A ver cuál es el regalo que me hizo Peter Parker. ¿Qué es esto? ¿Una compu nueva? ¿Una PlayStation 5? A él. Prepárate para tu primer desafío de entrenamiento holográfico. Estos desafíos están por toda la ciudad. Y cada uno se centra en un movimiento o técnica. Este es sobre improvisación acrobática. Prepárate para comenzar. ¡Wow! ¿Entrenamiento holográfico? Uf, me encanta. ¿Entrenamiento holográfico? Comparte a él. Enfrentar al enemigo con tus posiciones es perfecto. Para tener la ventaja. Eh, mantén presionado cuadrado para lanzar un enemigo al aire. Ah, sí. Ah, sí. Me acuerdo. La patada giratoria. A ver. ¿Cuál sigue? Patada giratoria. Que es así. Y luego... Creo que así no era o sí. Creo que así no era o sí. Toma. Toma, toma. Venga. ¿Cómo es? A ver, salto. No, así no es. Miles, la estás regando. Así. Así. Y así. Ahora ya nada más se trata de vencerlos y listo, ¿no? Míralo. Ahí viene uno. Le vamos a dar con... Esto. Toma. Ya se murió. No, es cierto. Ese holograma. Oye, ¿cómo es posible que puedo pelear contra un holograma? ¿Eso se puede? Porque es un holograma. No debería poder tocarlo, ¿sí? Mantén presionado. Triángulo para desarmar al enemigo. Le quito el arma. Y lo golpeo con su propia arma. Eso me agrada. A ver, ¿ahora qué me va a enseñar? Mantén presionado cuadrado para lanzar a un enemigo. A ver, ataque aéreo. Y luego triángulo para jalar al enemigo y al suelo. Eh, me acuerdo de este golpe. Me acuerdo de este golpe. Me acuerdo. Ese lo utilizaba mucho en el primer Spider-Man. Toma. Bien. Te vas para allá. Y listo. Remate listo. Falta uno acá. Falta uno acá. Vas arriba. Y listo. Se acabó. Oh. L1 más cuadrado más X para usar veneno aplasta. Ok. Ahí lo salió así como el de Hulk aplasta, ¿no? Pero convenio. Ejectado. Ahí tienes un golpe en la cara. Y este también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesito dar el Hulk aplasta. A ver, ¿está? Ahí está. Necesito, necesito. Oh. Chihuahuas. Pero si son hologramas, ¿cómo es posible que me hagan daño? Si solo son hologramas. Pero vamos por ese. Quitarle el arma. Ahí está. Toma. Ese es el que quería hacer, que no me salía. Es justamente el golpe que yo quería hacer y que no me salía. Hay que quitarle el arma. Este también tiene pistola porque te sacan sus armas holográficas. Te no te calambas. Te mueres. Y toma. No, y ese era el último, creo. Y ese es lingo. Pantalloso azul de la muerte. Equipo de alta tecnología que podemos... ¡Demonios! ¡Spiderman! ¡Acabamos loco y tomemos el equipo! ¡Oh, oh! ¿Sí? ¡Ah! ¿Se quieren robar los hologramas? ¡De Spiderman! ¿Cómo los ves? ¿Cómo ven que se quieren robar los hologramas? No, no. Perdóname, pero no, eh. Toma. Caes encima. Te caes encima. Te caes encima. Bien. Bien, bien, bien. Estoy poniendo en práctica. Achis, ¿los hologramas qué? Ahora resulta que voy a pelear contra hologramas y contra seres vivos. ¿Qué es eso? Ahí voy. Arriba. Y así. Vamos a dar este golpe. Listo. Un remate. ¡No manches! Estoy peleando contra hologramas y contra ladrones al mismo tiempo. No es una broma. Es una advertencia directa. Venga. Así y así. ¡Eva! Ya me va saliendo. Ya me va saliendo los combos. Cada vez mejor. Cada vez mejor lo voy haciendo. Estoy... Estoy volviendo a ser el hombre araña. Adiós a los ladrones. Listo. Ahora arreglar el simulador. ¿Qué le hicieron? ¿Por qué se descompuso? Pantallazo azul. Si restablezco el BIOS... Genial. Funcionó. Parece que estoy preparando desafíos de sigilo, balanceo y combate. Les echaré un vistazo cuando pueda. O sea, básicamente esto... Es entrenamiento. Son tutoriales para simplemente saber lo que puedo hacer o es para aprender nuevas habilidades. Es lo que me gustaría saber. No sé. No sé si son nuevas habilidades o son las que ya tengo, pero que no sé. Hola amigo. Creo que deberías ir a Roxxon Plaza de casa en casa. Acabo de pasar por ahí y estoy seguro de que alguien intenta entrar. Ah, sí. Lo investigaré. ¿Un ladrón? Quiero saber más sobre tus nuevos Spider-Poderes. Creo que es un tipo de descarga bioeléctrica. O electricidad estática sobrecargada. Uh, pongámosle un nombre. ¿Qué tal? Poder de Veneno. Pues porque arde, ¿no? Sí, no está mal. Debo irme a la plaza primero, luego a la casa. Recuerda poder de veneno. Créeme, tesoro. Ahora ya sabemos de dónde salió lo del veneno. Ya sabemos a quién se le ocurrió ponerle veneno al ataque de Spider-Man. Bueno, esto es Spider-Man más molales, señores. En el modo fidelidad, es decir, estamos en el modo... ¿Cómo decirlo? El modo de alta calidad gráfica que utiliza el Ray Pracing, que utiliza todo lo mejor de lo mejor de los gráficos. Pero el juego va a 30 FPS. Si yo me voy aquí a la configuración y le pongo video, aquí puedo cambiar el modo gráfico y ponerlo a 60 FPS. Le podría poner a este que es el modo rendimiento. Y en modo rendimiento, básicamente el juego corre a 60 fotogramas por segundo. Pero sacrificando un poquito la calidad del video. Así que... Bueno, la calidad gráfica del juego. No, realmente lo que cambia en sí son las iluminaciones. No tanto gráficamente, no tanto el modelado, las texturas y eso. Sino que las iluminaciones son las que cambian por la situación del Ray Tracing. Yo creo que me voy a aventar un capítulo también jugándolo en el modo de rendimiento. Para que vean cómo se ve el juego a 60 fotogramas por segundo. Que yo creo que debe verse increíble de todas formas. Y ya yo veré si lo sigo jugando en modo fidelidad o en modo rendimiento. Porque creo yo que me gustaría más jugarlo a 60 fotogramas por segundo. No estoy seguro. Lo voy a chequear. Y les platico qué tal. Qué tal está. De hecho ustedes lo verán. Ustedes mismos lo van a ver. Así que gente, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario si quieren seguir viendo más de Spider-Man Miles Morales aquí en el canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el nuevo contenido de PlayStation 5, de Xbox Series X y lo mejor de lo mejor en PC. Cuídense. Nos vemos la próxima. ¡Chiao! ¿Qué? ¿Ya se acabó el podcast? Válgame. Mira, me sale humo. Me estoy quemando. No manches. ¿Qué está pasando? ¡Mi incendio! ¡No puede ser! 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 Gracias.